Música Después que uno vive Veinte desengaños Que importa más Después que conozca La acción de la vida No debes llorar Hay que darse cuenta Que todo es mentira Que nada es verdad Hay que vivir el momento feliz Hay que gozarlo Hay que gozarlo No hay más que un eterno sufrir Y el mundo está hechido De infelicidad Y el mundo está hechido Hay que vivir el momento feliz Hay que gozarlo No hay más que un eterno sufrir Y el mundo está hechido De infelicidad No hay más que un eterno sufrir No hay más que un eterno sufrir No hay más que un eterno sufrir No hay más que un eterno sufrir